Música Buenas noches, mi nombre es Luis Fernando Gásca, soy docente de gestión del programa de dirección y producción de medios audiovisuales y estoy encargado del área de egresados del programa. Básicamente la actividad de hoy consistió en socializar los temas que tienen que ver con los egresados. Queremos que los egresados conozcan el acompañamiento que se les hace del programa para que puedan actualizarse en aquellas áreas que son pertinentes para su vida profesional. En este momento están en un pequeño taller de Pro Tools, que es uno de los últimos software en producción de audio y está a cargo el profesor Gemay Zuluaga. Esperamos próximamente hacer más talleres de estos. Lo primero que vamos a hacer es colocar la llave, después de la llave, exacto, ubicar Pro Tools. Si no lo encuentran, en acá en la parte de la lupa, encuentran Pro Tools. Una vez encuentren Pro Tools, entramos en el icono y nos van a aparecer unas opciones. Dicen que de acá en blanco, denme la opción donde está, que de acá en blanco. ¿Bien? Hay unos edificios. Hola amigos de la CUN, mi nombre es Gemay Zuluaga, soy docente en la parte de producción de audio y producción musical. Hicimos hace poco una práctica en Pro Tools 11. Pro Tools 11 es el software que utiliza absolutamente todos los artistas musicales en el gremio y todos los que trabajamos en audiovisuales. ¿Cuál es la invitación? A que se vinculen a estos talleres que son gratis para los egresados y podamos definir bien esta herramienta Pro Tools. Tan pronto tengamos esa herramienta, la tengamos full, 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 arrancamos con Ableton Live y arrancamos con Reason y vamos a hacer música de excelente calidad y no vamos a tener nada que envidiar a los demás artistas como Ami Mabuter, Afrojack, Stirlet, etc. La invitación es para que se inscriban a estos talleres. Chau. Hola, mi nombre es Diana Carolina Murillo Díaz. Estuve actualmente en el curso de Pro Tools dictados por el profesor Yumaíl. Me interesó muchísimo. Quedamos en la primera etapa. La segunda etapa será próximamente. Y pues los invito a todos a que vengan a participar en estos eventos que está haciendo la universidad gratuitos. Hay premios, refrigerios y sobre todo aprender un poco más sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.